Hola Audiolectores, espero que estén muy pero muy bien, bienvenidos a un nuevo video para el canal Audio Cultura. Por favor, les pido que disfruten a continuación el audio de nuestro audiolibro El País Nos Hemoso del Mundo que se titula Septiembre, un país que amaba el río. Disfrútenlo. Espero que le den muchos likes, se sigan compartiendo y se suscriban. ¡Chao! Septiembre, un país que amaba el río. Lalo y Tala continuaron el viaje al lomo del sol, siguiendo desde arriba el curso del río. El río, sin embargo, no fue siempre el mismo. Mientras serpentaba por praderas y valles, se iba volviendo ancho y caudaloso, y más ríos y más arroyos corrían a entregarle sus aguas. A ambas orillas del caude, todo era verde como la selva, pues tanta agua y tanta vida refrescaba la tierra. Agosto sigue siendo muy hermoso, comentó Lalo. El sol lanzó una carcajada. No es agosto, estamos volando sobre el país de septiembre. Sol, no estás tomando del pelo, refugió Tala. Me gusta tomarle el pelo a la gente, dijo el sol. A mí nadie me lo puede tomar, porque soy calvo. Ja, ja, ja. Lalo y Tala sonrieron y el sol volvió a hablar. Miren para abajo y díganme qué ven hacia adelante. Lo que veo me parece una aguja de tejer, dijo Tala. ¿Una aguja de tejer? ¿Por qué? Veo el río como un hilo de metal y en su parte más ancha una isla que parece el ojo de una aguja, respondió ella. El sol gritó emocionado. ¡Bravo! Bien respondido. Esa isla se llama Ojo de Aguja y es una ciudad, la capital del país de septiembre. Y ahora, niños, listos, que vamos a bajar. Diciendo esto, el sol empezó el descenso. Lalo y Tala se vieron de repente al nivel del río y sintieron nuevamente el vacío en la barriga. Bueno, amigos, los dejo aquí en la orilla. Un barco los recogerá. Lalo y Tala no alcanzaron a oír el final de la frase, pues el sol se elevó de inmediato navegando en el río. Se acercaba un barco de nube con velas de nube y banderas de vapor. Su único tripulante era una paloma. ¡Hola! Saludó la paloma capitana. Este es un barco de nube del país de marzo. Traigo para ustedes saludos de mi gente y una carta del viejo marinero. Ahora súbanse, pues me han hecho el encargo de llevarlos hasta Ojo de Aguja. Lalo y Tala subieron a bordo. Aquel barco de nube era un barco especial, pues navegaba silencioso, sin ruido ni motor. Era impulsado por el viento y pasaba como nube por entre las cosas. Desde las playas de la orilla, los caimanes saludaban moviendo la cola. Lalo y Tala devolvían los saludos desde el puente del mano. La paloma capitana comentó, son los sobrinos de septiembre que envían saludos al tío Caimán del país de marzo. Y a propósito, agregó, leamos la carta del viejo marinero. Queridos niños viajeros del año, me alegra mucho que estén disfrutando del viaje. El barco de nube que conduce la paloma capitana los llevará hasta Ojo de Aguja y después continuará su camino. Todo ha sido una sorpresa preparada para ustedes desde marzo, pues quisimos que tuvieran la experiencia de navegar en una de nuestras nubes. Dijo Naves, mil saludos y un abrazo del viajero marinero y la gente de marzo. Al llegar al puerto, Lalo y Tala tuvieron la impresión de que nunca habían visto tanta gente. Ojo de Aguja era una ciudad de gran movimiento, habitada por seres que llevaban ropas extrañas, como si hubieran venido de los rincones más apartados del mundo. Por las calles y los muelles, hombres y mujeres iban y venían llevando sacos y cosales que guardaban en bodegas y cargando cajas y paquetes que subían a los barcos. Ya en el muelle, la paloma capitana les dijo a los niños que disfruten los encantos de septiembre. Yo sigo mi rumbo, pues los barcos de nube sí ni reparan sus motores ni cargan gasolina. Cuando el barco se alejó, tres voces gritaron en coro, ¡Bienvenidos a septiembre! Lalo y Tala. Era la familia encargada de esperarlos. Gillo, el papá, Yaya, la mamá y un niño llamado Tori. Tori les entregó a los niños un ramo de flores y les dijo, Nos alegra que hayan venido. Septiembre es un país al cual viene mucha gente, pero al que nunca llegan los niños. Tori pidió ser el guía del paseo por la ciudad. Les mostró a sus amigos viajeros las calles llenas de almacenes, las aceras repletas de gente y las esquinas ocupadas por las ventanas ambulantes. Mientras caminaban, los padres de Tori comentaron, Ojo de Aguja es un puerto y una isla y como muchos otros puertos vive el comercio. Gente de puntos lejanos del mundo vienen hasta aquí a intercambiar sus productos. Somos también un país muy rico en agricultura gracias al río que alimenta con sus agujas del gran valle de septiembre. Y Tori agregó, esos productos de la tierra te van a otros países en los mismos barcos que traen las mercancías. El río Aquilos lo es todo, dijo Tala. Así como en enero la montaña lo es todo, en febrero el mar, en marzo las nubes y el lago, en abril la ciudad, en mayo las abejas y las flores, en junio el canal, en julio el desierto y la selva en agosto, añadió Lalo. Y cómo le paga septiembre tantos favores al río, preguntó Tala, amándolo mucho y haciendo una fiesta en su honor. Esta noche están invitados a ella. La familia vivía en las afueras del puerto, en una punta de la isla y a orillas del río. Los padres no eran viajeros ni comerciantes, sino areneros. Mientras Tori iba a la escuela, Jillo y Yaya cuidaban la casa y extraían arena del fondo del río. Cada semana vendían toneladas de ella a maestros constructores de casas, bodegas y edificios. Tala y Lalo saltaron de emoción. Queremos conocer el fondo del río. Jillo y Yaya prometieron complacerlos, pero primero quisieron invitarlos a comer. En el jardín sombreado de la casa, los niños probaron manjares de los puntos más remotos de la tierra, traídos por los barcos que atracaban en septiembre viajeros pasar las embarcaciones que dejaban el puerto. Y hablaron de la vida y de la historia de los ocho países que habían visitado. Terminada la comida, hicieron una siesta en las hamacas de jardín. La siesta, dijo el padre de Tori. Niños, llegó la hora de cumplir sus deseos. Tori les ayudó a los niños viajeros a calzar las aletas, a vestir las escafandras y a asegurar los tanques con oxígeno. Cuando estuvieron listos, Jillo, Yaya y los tres niños subieron a una canoa y navegaron hasta el centro del río. Jillo contó hasta tres y se lanzó por la borda. Yaya y los niños hicieron lo mismo. A grandes brazadas empezaron a bajar hacia el fondo. Está todo muy oscuro, pensó Lalo y sintió enseguida la voz de Tala en su interior. Así es, así es, está oscuro. De pronto una luz intensa brilló a lo lejos. Mmm, pensó Tala. Es como si el sol visitara lo profundo de las aguas. La luz intensa empezó a navegar al ritmo de ellos. Los padres de Tori siguieron la luz y Tala y Lalo y Tori también lo siguieron. Era el pez luminoso que con un halo gigante se convertía en el guía de la excursión. Con su luz, las arenas del fondo brillaron como lentejuelas. La rémora de los galeones náufragos aumentó su verdor y las escamas de los peces resplandecieron con mayor intensidad. En ese instante, frente a una de las cuevas de las rocas, se oyeron los violines, las trompetas, los timbales y toda la música de una orquesta que tocaba muy cerca, pero que no aparecía en el espacio brillante del pez luminoso. Tala le habló a Lalo con la mente. Eh, Lalo, ¿me oyes? Sí, te oigo. ¿Ves lo que yo veo? Sí, lo veo. ¡Qué hermosura! Dijo el uno y la otra comentó. Es la orquesta del fondo del río. Entonces, por la boca de la cueva y al compás de la música del agua, empezaron a salir los peces danzarines, ballet de las especies fluviales. Peces grandes, flacos, gordos, chicos, de mil formas y colores, bailaron para ellos deslizándose en el agua y moviendo las aletas, diseñando figuras con la estela de sus visos combinados. De repente la música cesó, los peces se alinearon frente a ellos y les dijeron adiós con el temblor de las colas, dejando al pez luminoso con sus dominios. Gillo, Yaya y los niños ganaron la superficie. ¿Cómo estuvo la aventura? Les preguntó Yaya cuando llegaron hasta la orilla. Superior a lo esperado, les respondieron Tala y Lalo. Esa noche cenaron en la terraza. Fue una cena ligera, pues Tala, Lalo y Tori estaban agotados y querían descansar antes de asistir a la fiesta del río. Pero no pudieron asistir a la fiesta. Vencidos por el cansancio, durmieron a fondo durante toda la noche y soñaron que habían asistido a otra fiesta en la cual la gente lucía ropas extrañas de tierras remotas y raras. Y en la... Habían magos, saltimbanquis y payasos que hacían bromas geniales y malabarismos de ensueño que mantenían despiertos a los niños por días y semanas y meses y años. Antes del amanecer, Gillo y Yaya los despertaron. ¿Les gustó la fiesta? Les preguntaron los padres de Tori. ¿Cuál fiesta? No pudimos asistir, pues nos quedamos dormidos. Les respondieron Tala y Lalo. Tori y sus padres dijeron. ¿No lo recuerdan? Sí, pudieron. Bueno, ahora a tomar una ducha y a arreglarse, pues ya va a salir el sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!